Bueno, como os decía, vamos a hacer el cambio rápido, pues el día es largo, es intenso, son muchas charlas, imagino pues que todo lo que habéis podido recoger a lo largo del día, pues queréis llegar a casa y aprovecharlo, deciros que las conferencias las estamos grabando, no tardaremos demasiado en colgarlas en la página web, ¿de acuerdo? Ahí si la habéis grabado, ¿para qué he venido? Bueno, pues no es lo mismo ir a un concierto que ve la grabación. Como os decía, a lo largo del día hemos visto algo importante que es cómo vender, también cómo comprar o cómo compramos, cómo pagamos, cómo cobramos. En todo momento hemos estado hablando de que tenemos un producto, que tenemos una marca, que tenemos un producto, que tenemos en este caso calzado, pues Alex, Alex Penadés, viene a hablarnos del día que le dicen, Alex, queremos hacer zapatos y no sabemos muy bien de qué manera, ¿no? De qué tipo de zapatos, qué tipo de marca, a qué tipo de público, por qué tipo de canal lo voy a vender y toda esta historia termina vendiendo estas zapatillas que son las Satori Sun, que se pueden comprar en internet, también se pueden comprar en tiendas y que son estupendas y que él tuvo muchísimo que ver con su concepción, no con su fabricación, espero que eso no llegara, pero luego con su concepción, con el branding, con la estrategia de negocio, con la estrategia de mercado, con todo eso. Quien esté pensando en llevar algún producto a internet, desde luego, o crear algún producto que sea vendible en internet, en este caso calzado, le aconsejo mucho que escuche a Alex. Alex, adelante. Bueno, ¿se me oye? Sí. Bueno, gracias Juan Ángel, gracias Alberto que ya se ha ido porque me ha echado ahí un piropo al respecto de las pop-up. Pero bueno, yo sobre todo agradeceros que me hayáis invitado porque hoy estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo elcalzado.com, y estoy aprendiendo muchísimo porque esto va muy rápido. Entonces, me llama el otro día Juan Ángel y me dice, Alex, que es que nos gustaría que participaras en estas ponencias porque nos consta que tú trabajaste para el proyecto de Satori Sun. Y digo, hombre, pues sí, pero de esto ya hace mucho tiempo. Entonces, digo, pues no sé, voy a ver si cuento, al menos voy a contar lo que me pasó. Y esto es lo que os voy a contar, que se queda atrás en el 2008-2009, pero que, pues afortunadamente, se trabajó con mucho detalle y fundamentalmente con dos cosas que escuchándoos hoy, pues creo que es importante que os llevéis a casa. Una es trabajar con sentido común, mucho sentido común, y dos, trabajar con determinación. ¿Vale? Es decir, ningún proyecto punto com que no tenga estos dos elementos está condenado al fracaso, porque sentido común tenéis todos, con lo cual se trata de pensar, pensar y pensar en nuestro cliente, fundamentalmente, y determinación de querer hacer realmente una compañía y una marca punto com. Entonces, yo empiezo contándoos un poquito si funciona. Se ha caído tantas veces, no funciona. Y si no, lo paso yo. ¿Va o no va? Ahora. No va al mando, parece, ¿no? Igual es que están mal las pilas. Ah, el pincho. Es cierto. Bueno, pues, a ver, yo empiezo en el año 87, yo vivía en Estados Unidos y ya entonces descubrí internet de una manera muy rudimentaria. Tengo que ir muy rápido porque creo que tengo muy poco tiempo, pero bueno, intentaré ir todo lo rápido que pueda. Entonces, en el 87, 86, 87, yo ya descubrí que era internet de una manera muy rudimentaria en una habitación de estudiantes rodeado de equipos y ya aquello me llamó la atención. En el año 91, 92, entró la red de redes en mi universidad y entonces pude contactar por internet, lo que entonces era internet, a información. A partir de ahí, en el 93, empecé a trabajar realmente en lo que se llaman las estrategias de marca. Por casualidad y porque me gustaba, yo vengo del mundo de económicas y en definitiva me llamaba mucho la atención el negocio y el lanzamiento de negocios. A partir de ahí pasaron los años y, como no, se me ha vuelto a caer esto, pues en el 2007, fijaros si pasan años, yo tengo bastante que ver con las .com porque me llaman, me siguen llamando la atención, pero en el 2007 creé una cosa que se llama mychinequito.com, que entonces no existía, que era aprovechando, yo ya conocía plataformas de intercambio de archivos desde hacía tiempo y tal, y entonces creé una red de colaboración totalmente virtual para lanzamiento de proyectos. Pasamos de repente al 2009 y todo va concatenado y es cuando me llamas a Torisan y me dice, entonces entramos en materia, pero un poco quería que vierais que he visto mucho internet y por eso voy a llegar a un punto al final de la presentación al respecto que quiero que reflexionéis. Entonces, en el 2009 me llaman y me dicen, Alex, sé producir calzado, sé dónde producir calzado, quiero crear mi propia marca y quiero ir directamente al consumidor. Y entonces, bueno, pues realmente empezamos a plantear toda una estrategia desde cero para crear una marca de cero. Yo, si es verdad que conocía el mundo de la moda, el mundo de las tendencias, el mundo de las marcas, sobre todo marcas jóvenes, y pues ahí más o menos me sigo moviendo como pez en el agua. Entonces, del 2009 han pasado dos años más y entonces es a donde voy a llegar al final, que es 2011 y es el proyecto que creo que es en concreto una de las vías del comercio electrónico en el futuro. Entonces, el fin de semana, intentando buscar en mis archivos, en los discos duros externos de archivos y demás fuera de mi laptop, descubro los dos años de SatoriSan y empiezo a bucear en aquella información de SatoriSan. Yo sigo teniendo contacto con SatoriSan y afortunadamente cumplimos lo que esperaba. Pero no estoy en el día a día de SatoriSan. Entonces, empiezo a sumergirme en SatoriSan y encuentro una barbaridad de información que estuvimos trabajando durante mucho tiempo. Y entonces digo, bueno, pues qué mejor. Y entonces me doy con, podría decirse el business plan, el business plan madre. Digo, bueno, ¿qué les voy a contar a los chicos de Elche? Pues voy a contarles, pues un poco todo, desde el principio, todo lo que pueda contar. ¿Vale? Entonces, realmente, estos son archivos originales. Es decir, esto quiere decir que no es una presentación al uso como las que habéis estado viendo. Esto es un poco para que veáis rápidamente y en un flash, un poco con el formato TED de fast food de información, ¿no? Pues voy a intentar compilar dos años en 20 minutos. Entonces, establecemos unos objetivos, unos objetivos que tienen que ver con, ya hablamos de online y offline, de comercio electrónico, ¿vale? Y de desarrollo de web de marca. Hablamos de conexión e implantación de registro de usuarios para que haya un nexo entre ambas estrategias, ¿vale? Y de medición de resultados. ¿Veis? Presentación, marketing plan, previsiones comerciales, previsiones financieras, operaciones y equipo. Esto es tal cual el business plan. Presentación. Vale. La base de desarrollo de negocio de marca será el e-commerce, aunque tanto para branding como para posterior evolución se cuenta con la integración entre tienda electrónica y tiendas físicas. Aquí ya damos una pista, os doy una pista de lo que creo que es la clave del negocio. ¿Vale? Desarrollar una primera fase, o en una primera fase algunas referencias textiles, hablo de t-shirts, que complementen y den más visibilidad a la marca. Y yo digo más visibilidad a la marca porque, pues muy sencillo, cuando yo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo y a vosotros os pasará lo mismo, ¿alguien me podría decir comercios, nombres de comercios por los que pasa? Yo francamente no puedo. O sea, me puede sonar alguno, pero realmente no soy, soy incapaz de recordar ni el 10% de los comercios que hay en ese paso desde el trabajo a mi casa que paso 50 veces al año, o 300 veces al año. ¿Vale? Y esto me pasa exactamente con internet. Es decir, por entonces ya era complicada la visibilidad de internet. Por tanto, para mí era fundamental tener una presencia de reclamo en el mundo físico. ¿Vale? Y el equipo de desarrollo de proyectos se compone de un project manager, dos equipos de diseño on y offline, un equipo de diseño de productos. Es decir, estoy previendo un equipo multidisciplinar y absolutamente diferenciado del resto de la organización. Esto fue una cosa que me enseñó un amigo que se llama Javi Batanero, que a lo mejor a alguno de vosotros os suena, que era director del proyecto Camper Online durante los años 90 y principios de este siglo. Una tienda que durante esa época funcionó muy bien. Y entonces me decía Alex, es fundamental que haya dos equipos, uno que sea el equipo de tiendas normal y otro que sea el equipo online. Si queréis hacer una organización puramente online, tiene que funcionar de otra manera y con otros parámetros. ¿Vale? Esto es así, sigue siendo así, solo que en nuestro caso, que efectivamente era así. De hecho, hemos estado hablando antes en la comida de que incluso para la verificación de cobros diarios se hacía de esta manera. O sea, es decir, había personas responsables para este tipo de operaciones. Pero sí es verdad que como había una estrategia conjunta, ambos equipos estaban plenamente informados de las actividades del resto. Bueno, todo esto os lo cuento y es la primera diapositiva. El público objetivo, ¿vale? Es hombre entre 18 y 30 años, single, racional, sociable, sentido del humor inteligente, preferencias sexuales no determinadas y aquí hablo de la prescripción gay, fundamental en el mundo de la moda. No descubro ahora nada, pero bueno, estamos hablando de hace años. Seguía siendo así, pero lo digo porque todos los que habéis tenido experiencia en moda sabéis que esto va por ahí. Poder adquisitivo medio medio alto, internauta habitual y prescriptor. ¿Vale? Bueno, os cuento, plan online, crear tienda y una comunicación potente, SEO, SEM, social media, optimizar tasas de conversión, etc. En cuanto al plan offline, presencia en tiendas físicas de referencia, es decir, volvemos a la prescripción de marca, no vale cualquier tienda, tienen que ser tiendas que nos empujen la marca para arriba, ¿vale? No puede ser cualquier tipo de comercio. Acciones en grandes eventos, acciones de prensa fundamental, creo que mañana tenéis un workshop sobre bloggers y medios de comunicación. Yo estoy convencido de que si no hubiese sido por esa estrategia que seguimos de bloggers y de medios de comunicación, yo hoy no estaría aquí, porque las notas de prensa que hay son sencillamente, o entiendo que me habéis localizado, ¿verdad? Juan Ángel, pues no me lo habías dicho, pero de hecho la foto de tal es de uno de estos medios, precisamente por la estrategia de bloggers y de comunicación. Y colaboraciones concretas con otras marcas, etc. Bueno, esto es el patrón de crecimiento de ventas, ¿vale? Estamos hablando de un patrón 1 sin crisis, un patrón 2 con crisis, unos con crisis y otros sin crisis. Habíamos previsto en el año 2009 ¿había dos tipos de situación? No, había cinco tipos de situación. Al final, esto es el resumen de todos los análisis y nos quedamos con dos. Uno, digamos, medio y otro que derivamos dentro de una potencial crisis más profunda de la que vivimos en el 2009. Bueno, todo esto son crisis y crisis free, como veréis. Plan, timing previstos, investigación, pre-lanzamiento y lanzamiento y estuvimos en torno, esto se alargó casi año y medio, es decir, que aquí tuvimos muchísimo más trabajo del previsto. Plan de marketing. Y aquí es donde realmente hay muchísimo trabajo adicional, es decir, es quién es nuestro cliente, qué queremos decidir como cliente, a quién vamos a diseñarle el producto. ¿Diseñadores de calzao aquí? ¿O sois casi todos de las .com? ¿Algún diseñador de producto? El diseño está, tú sabes, profundamente asociado al tipo de cliente que tenemos. Mercado potencial, marcas gráficas, en fin. Y, bueno, aquí entramos en temas de creatividad, diseño, valor justo. Una cosa importantísima que queríamos hacer con el valor justo era precisamente ofrecer un producto de altísima calidad a un precio asequible. ¿Vale? Luego, posteriormente, la política de precios no se siguió a rajatabla. Precisamente fue eso uno de los motivos por los que el arranque a principio tardó más. Pero, en definitiva, el producto tiene muy alta calidad y es en algo que fundamentalmente se fija en el departamento de diseño de SatoriSan. Nosotros quisimos construir una historia. De hecho, había toda una batería, el primer brainstorming que hice, porque además me encargo absolutamente yo, es el tema del nombre de las cosas, ¿vale? Es decir, el naming en sí. Y entonces, pensando en distintos namings, había muchas opciones, pero una de ellas me gustaba. Yo tengo que reconocer, con cierta vergüenza, que soy un fan de... ¿Alguien conoce a Iker Jiménez? Bueno, pues yo me escucho de los podcasts de Iker Jiménez todas las noches para dormir, ¿no? No me los acabo porque me duermo a los cinco minutos de escuchar la voz y ya me duermo. Entonces, un podcast me dura toda la semana para coger el sueño toda la semana. Entonces, una de las cosas que a mí me encantaba para Internet, y sabéis que de esto hay mucho escrito, que es el misterio de la marca, ¿vale? Lo que genera la pasión posterior, es las leyendas urbanas. Y las leyendas urbanas dan mucho juego y dan mucho juego en viralidad. Y entonces, se me ocurrió el tema de, bueno, el Yeti, el Yeti urbano, porque además nuestro diseño de calzado era oversize, era como muy grandote, muy aparatoso, muy robusto, y dije, joder, pues esto es el calzado para el Yeti. O sea, esta es la zapatilla del Yeti, pues, ¿por qué no lo llamo? Satori, que es el Satori japonés, por darle aquello de cierta connotación de diseño japonés, señor Satori, el señor Yeti, ¿vale? Pues a partir de ahí, creamos todo un mundo en torno a la marca, y la marca guardaba muchísimos valores que tenían que ver además con nuestro público objetivo. bichos raros, ¿vale? Una de las cosas que a mí me obsesionaba por entonces, soy un fanático de la revista Wired, americana, que sabéis que es de tecnología, y un seguidor fiel de Chris Anderson, y por entonces, en el año 2007, 2006, creo, que es un libro que se llama The Longtail Economy, o The Economy of Longtail, la economía de la larga cola. Y entonces, te hablaba como microdemandas multisegmentadas, por llamarlo de alguna manera, globalizadas, a partir de los agregadores de internet, generaban una demanda suficiente como para hacer de un negocio algo rentable. Y entonces pensé, bueno, pues si cogemos a todos los bichos raros que estarían dispuestos a creer en una historia como Satori, a comprarse un producto como Satori, pues quizá esto pueda llegar a ser, a nivel global, un éxito. Una de las cosas que ya había aprendido de My Chiringuito es que una de las claves de los negocios a día de hoy es la internacionalidad. Internet te permite que no haya fronteras. Por tanto, si yo era capaz de captar a toda esta gente, pues tendría probablemente más posibilidad de éxito que si me dedicaba solamente a una oferta normal en un mercado local. Bueno, y aquí os puedo contar muchísimas cosas que darían para, probablemente, una comida y una merienda. Una cosa importante era la inteligencia de nuestro consumidor, era buscarle la vuelta, buscar el humor inteligente y pensar aquello que ya había dicho Media Mark de yo no soy tonto. Es decir, que la oferta se correspondiese con el valor que está pagando el cliente. Aquí hay todo un estudio de edad, de entorno social, de perfil psicodemográfico, el retrato robot del cliente. Es decir, aquí hacemos, yo a mis alumnos en la universidad les insisto hasta la enfermedad mental de que hagan la descripción exacta hasta el detalle de quién es su cliente. Porque a partir de ahí, yo puedo determinar en cada momento cómo decirle las cosas al mercado, el general targeting, etc. Sobre todo, una de las cosas, bueno, aquí hablamos de motivaciones primarias de nuestro target, motivaciones secundarias, independencia y experiencia, que es lo que están buscando, al menos lo que determinamos que estaba buscando nuestro consumidor final, nuestro decálogo de Satori-san, que tenía mucho que ver con una filosofía de marca, que continuamos o continúan, de hecho, hasta en el packaging, que empezamos expresamente con mensajes concretos que tenían que ver con la filosofía de Satori, una filosofía que se resumía en una vida de, digamos, de buen rollismo. Y aquí entrábamos ya en números, donde acabábamos directamente en una cifra de cliente potencial, que ahora veréis, una marca gráfica, todos los desarrollos de marca gráfica, estos son prototipos que muchos de ellos ni se llegaron a realizar. Bueno, os los pongo un poco por variar, porque como veis tantas letras y tantos números, pues por lo menos tenemos aquí un break. Muchas de ellas, repito, no se llegaron ni a producir, de hecho, estos eran productos incluso para regalar una posible tienda y dos escenarios interconectados, el on y el off. Dar a conocer SatoriSan en la red, repito, recoger mayor número de bases de datos cualificadas, convertir en compras la web, o sea, en compras las visitas, un marketing de 360, todo lo que habéis visto hoy, que se puede hacer con unos determinados ratios de conversión. 4.911, con las previsiones, las visitas, se han ido cumpliendo. Desarrollo de tienda virtual, piezas que componen las acciones promocionales, de las cuales pensamos que para el principio deberían ser dos, y además nos fijamos mucho en determinados casos. Por ejemplo, un caso que nos marcó durante todo el proyecto fue el caso Uniclo. ¿Conocéis la comunicación de Uniclo? Por entonces, hablo de año 2008, 2007, era una comunicación muy dirigida al sector diseño. ¿Vale? Y qué mejor que los diseñadores que aman todo este tipo de juegos creativos para prescribirnos. Por tanto, nuestras acciones promocionales se presentaron uno de los objetivos a premios internacionales de diseño de webs y de piezas de promoción online. Entre ellos, ganamos tres FWAs, que alguno de vosotros puede que conozca, que en definitiva lo que te da es visibilidad y visitas. Y esas visitas, pues si caes en gracia, se convierten en compras, cosa que pasó. Por tanto, como veis, hay toda una estrategia de búsqueda de una identidad propia, una identidad propia muy asociada a un determinado tipo de cliente, un cliente prescriptor. Bueno, aquí tenemos un poco todo el plan de acciones provisional. Una acción que no sé si se ha llegado a hacer finalmente, nosotros la desestimamos, que fue crear la primera serie de ficción exclusivamente para Facebook. Es decir, yo soy de origen venezolano, vivía ahí hasta los 13 años, luego me he chupado casi todos los culebrones venezolanos durante los años 70 y soy el as de los culebrones. Por tanto, pensamos, joe, qué guay, sería utilizar un canal como Facebook para crear el primer culebrón 2.0. Y al final, pues aquí entre nosotros se cagaron y no lo hicimos. Pero la idea era hacerlo e involucrar a toda la comunidad de Facebook para que opinara, para que jugara, para que se... En fin, un poco todo esto. Esto lo paso rápido, porque, bueno, en fin, tenía mucho que ver con series de entonces, tipo Lost y demás. Y, bueno, para que vierais un poco la estética, teníamos aquí, por supuesto, Satorisan aparecía sutilmente, patrocinando la serie con su estética, con su mecánica, con Quiero seguir la serie, con un poco todo lo que sería el interface, que, bueno, pues aquí veías un poco todos los personajes, en fin. Esto al final, repito, no se hizo, pero la verdad es que era muy divertido. Y creemos además que hubiera funcionado. Bueno, pues os lo paso rápidamente, porque esto tiene que ver con una de las herramientas. Y, bueno, entrábamos en previsiones comerciales. Este era el número de prospects. 4.971 compran. Esto era lo que habéis visto antes, de previsiones de pares. Las previsiones financieras, año 1, año 2, año 3, año 4, etc. Se daban el break even en el año 5. Y se va a cumplir en el año 5. Esto, a veces, el empresario se pone nervioso y quiere que vengan antes los resultados. Pero la realidad nos dice que tenemos que tener dos elementos claros. Uno, sentido común y constancia. Esto es también fundamental dentro de nuestro proyecto. De hecho, para los que visitaréis la web por entonces, nuestra filosofía de cara o de puertas para afuera era, o nuestro eslogan, por llamarlo de alguna manera, era YouLead, en inglés. Porque, además, somos o es una empresa que vende en inglés, o sea, a nivel internacional. Y jugando con el término Lead de la compra online y con el término de TúMandas, nos creamos una estrategia que tiene mucho que ver para aquellos que trabajáis con el cliente, o sea, con los que sois o que pensáis que el cliente es el centro de todo, con una estrategia de Net Promoter Scoreboard que es, en definitiva, cuantificar y favorecer u optimizar a aquellos clientes que nos son favorables y que directamente nos prescriben. Es decir, y repito otra vez, estamos hablando de buscar al cliente que nos prescribe. Y ahí es donde va nuestra inversión en marketing. Al cliente que nos prescribe. No a cualquiera, es al cliente que nos prescribe. Os recomiendo que os leáis toda la información que podáis al respecto de NPS, de Net Promoter Scoreboard, de NPS. A partir de ahí, todo lo que creamos tenía que ver con el cliente como centro de nuestra estrategia de e-commerce. Bueno, aquí contó el tema de logística y la creación de un equipo específico, especial para el proyecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Voy muy rápido, son dos años. En veinte minutos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué creo ahora? Dos años, casi tres... No, tres. ¿2009? ¿2011? Dos años más tarde, casi tres. Aparte de todo lo que han dicho los ponentes anteriores y con Alberto, tengo muchas coincidencias. Yo no lo había visto desde hacía tres años, precisamente tres o cuatro años y entonces comentaba él del tema de las pop-up stores. Yo por entonces ya creía que una de las cosas importantes era dar una experiencia distinta al cliente. Y aquí es donde creo que van los próximos pasos. De hecho, en vuestro sector conocéis muy bien la experiencia de Mooney, chicos, conocéis muy bien la experiencia de Converse. ¿Y alguna más alguien me puede decir? Sí que hay varias. De hecho, de calzado, de calidad hay varias también. Ahora lo que pasa es que no recuerdo marcas, pero hay bastantes. Yo creo en la customización. Y desde hace dos años estoy en una empresa que se llama Gineología, que creamos Gineología para que os hagáis una idea. Es uno de los, probablemente, de los orgullos de este país. Y digo orgullos de este país porque ya es raro encontrar una empresa española, valenciana, se emocionan por ahí, a la verdad de esto. Española, valenciana, es decir, de la comunidad, y que sea una referencia mundial de la tecnología aplicada al textil y a otras industrias tipo calzado, porque ahora han derivado a otras industrias, pues como por ejemplo, que estamos ahora trabajando toda la parte de calzado. es líder a nivel mundial, trabajamos con los proveedores de las grandes marcas, es decir, desde H&M hasta Inditex, pasando por Gap, Avercromby, VF, es decir, todos, 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 todos los que quieren tener producto sostenible y eficiencia económica, hablamos de ahorros de electricidad, ahorros de consumos, de químicos, de no vertidos, etcétera, etcétera, pasan por Gineología, ¿vale? Es un centro de investigación y desarrollo donde además se vende tecnología, o sea, maquinaria y software. Y os hago la cuña esta porque hace dos años decidieron montar parte de estas tecnologías, en concreto, la tecnología láser para el retail, para el consumidor final. Y diréis vosotros, ¿y qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver con que precisamente a día de hoy una parte del comercio importante, el comercio electrónico va a pasar y del vuestro, del calzado, va a pasar por la no estandarización de las cosas, ¿vale? Es la customización, la personalización de las cosas. Tanto en el textil, que es lo que yo os quería contar ahora, ¿vale? Como en el calzado. Entonces, hablamos de un consumidor y volvemos a la faceta del cliente, repito, ¿vale? En el que cada uno es único, donde la tecnología es revolucionaria y permite que ahora el cliente sea el creativo, donde además el consumidor quiere participar en el diseño, en el proceso de diseño y, sobre todo, a un precio que le sea asequible. ¿Vale? Y entonces, nosotros nos encontramos con un consumidor donde un día se levanta y dice, quiero diseñarme mi propio producto. ¿Vale? Y entonces, esto es parte de lo que hemos en cierto modo inventado. Perdón. Voy para atrás. Aquí. ¿Salta? ¿No salta? Aquí salta. Lo que no sé yo es si saltará en la pantalla. Me parece que no se ve. No, es un aplicado, es un flash. No sé por qué no lo reconoce. Yo lo estoy viendo perfectamente en la pantalla. Bueno, pues tenemos un problema, Houston. ¿Eh? No pasa nada porque os voy a enseñar, os voy a enseñar, es una pena porque es muy bonita, es una pantalla muy visual. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que lo gire? Ah, lo que pasa es que no veréis nada. Os lo giro por aquí. Uf, lo que pasa es que no lo vais a ver. ¿Alguien tiene una cámara de directo? No lo vais a ver. Bueno, yo os cuento. No os podéis acercar, pero tienes un hombrecito y una mujercita. Esto es, puede ser en un móvil o puede ser en una tienda. Entonces tú tienes un tótem, o tienes un móvil o tienes la página web. ¿Vale? Entonces tú lo que haces es decir que tú quien eres es este. y a partir de aquí tú empiezas a decidir tu patrón, tu tejido. ¿Dónde estoy? ¿Verdad? Pues ahora no veo ni la flecha. Ah, ¿me he ido? Pues aquí no me he ido. A ver. Bueno, empiezas a decidir porque ahora veréis un poco y os haréis la idea de cómo funciona. Empiezas a decidir sobre tu tejido, tu patrón, tu talla, el color que lo quieres. Ahora ya sí que la hemos preñado. Perdón. Ah, sí. ¿Veis? Mira, ahora lo veis. Lo que pasa es que a ver si lo veo. Pues lo voy a dejar así un poquito, así veis. ¡Upp! Vaya. Igual esto es que... A ver. Entonces, decide sobre tu talla. Vale. Y entonces, tú tienes o unos modelos predefinidos de colección que se pueden subir cada temporada, que la temporada puede durar perfectamente una semana, es decir, ni siquiera los tiempos de Inditex. Tú puedes subir los diseños tan a menudo como te dé la gana. Como estudio de diseño, me refiero. O puedes generar elementos de customización donde tú arrastras. Aquí no sé si se ven bien. Puedes ver cómo queda por detrás. no te ha gustado. ¿Quieres alguna de las de los modelos que te propone la marca? ves cómo te queda por delante y por detrás. Y luego ejercitas la compra. Vale. Esto os lo enseño porque esto ya estamos haciéndolo. En concreto, lo estamos haciendo en Estados Unidos. A ver si puedo cerrar esto. Vale. Perfecto. Y es un proceso todavía especialmente no caro porque al final estamos hablando de a nivel de producción afecta directamente a la gestión de stocks de las marcas, a la gestión de en vez de tener varias referencias tienes muy pocas. Tienes lavados intermedios que te permiten hacer los acabados finales rápidamente sobre pedido y en definitiva puedes generar tantas colecciones tan rápidamente como te dé la gana. Entonces, bueno, estamos en pleno proceso de como si dijéramos de de trial error pero la cosa va funcionando. Y en concreto estamos trabajando este proyecto ya es una realidad de hecho este fin de semana ha salido en el país y más que va a seguir saliendo que es una cosa mucho más sencilla y que tiene que ver con un campo de customización mucho más pequeño como pueda ser el calzado. A ver si puedo salirme de aquí y acabo. Vale. Bueno, algunos trabajos. Estrategia finalizando un poco con la charla estrategia integración on-off customización al siguiente nivel menor tiempo al mercado técnicas sostenibles en cuanto a diseño el potencial de diseño de customización el aprovechar la creatividad de la red de los internautas de los clientes en definitiva para para diseñar. Una cosa que nos interesa mucho para la gestión de stocks el que hagan los acabados ya cuando van a comprar no antes que eso te permite una gestión de estocaje mucho más eficiente. una gestión desde la parte de de la colección mucho más rápida es decir podéis diseñar podéis proponer diseños tan rápidamente como vuestros diseñadores lo hagan. Incrementar el tiempo de exposición tanto de la marca como del producto generando fidelización exposición en la tienda lo que hablaba antes Alberto de los momentos de la verdad la repetición es decir en definitiva fomentar el coleccionismo toda la parte de fomento de la marca a través de celebrities customización de las celebrities aprovechamiento de toda la parte de marketing viral de toda la parte de gestión de medios sociales la prescripción es decir al final puedes diseñar a través de tu aplicación o de un smartphone en definitiva todo lo que tiene que ver con integración de las dos estrategias la on y la off y paciencia y sentido común vale bueno espero no haberos decepcionado es que podríamos hablar muchísimo pero he intentado muchas gracias Alex yo creo que ha sintetizado bastante bien creo que has abusado de las letras llevo un poquito más de fotos de las zapatillas pero imagino que algo que ya tiene su tiempo pues es un poco más difícil y fascinante de luego los últimos vídeos muchas gracias por compartirlo no sé si hay alguna pregunta tenéis alguna pregunta para Alex para tanto lo que ha contado pues en el caso de la marca de SatoriSan o ahora con Ginología estamos un poco cansados nada pues entonces reiterando el agradecimiento solo deciros una cosa más esta es la segunda edición de Calzado 2.0 nos alegrará mucho que os hayan gustado algunas charlas o todas las charlas nos alegrará mucho pues que que entendáis pues que habéis conocido cosas nuevas pero lo que más nos interesa es que sean aplicables para lo que necesitáis si os ha gustado la charla pero no sirve para lo que estáis montando o lo que queréis hacer desde luego no habremos cumplido nuestra función queremos hacer un congreso útil queremos hacer un congreso que sirva para crear marcas para vender producto en definitiva para dinamizar determinado setor económico que es lo que nos piden con ese congreso esto lo digo porque tenemos todos vuestros emails os habéis registrado os mandaremos un email con los vídeos cuando los colguemos en la web para volver a ver la charla de Ales por ejemplo y acompañaremos una pregunta un cuestionario necesitamos saber que entendéis que debe haber una tercera edición de Calzado 2.0 necesitamos esa customización de hacer vosotros vosotras vuestro congreso para de cara al año que viene ¿de acuerdo? por lo tanto pensar un poco lo que tardemos la semanita que tardemos en una semana más o menos en editar los vídeos y colgarlos nos vendrá realmente bien aparte de contarnos que os aprecio este congreso que queréis para el venidero muchas gracias nos vemos en internet y ojalá hasta el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!